Música No, 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 Pinzón, no hay nada que hacer Y un gol arriba aquí en Astral Milagro Dos y Real Cartagena uno Sea la diversión, sea los goles, sea la alegría, la pasión que vive el juego Dos y Real Cartagena en su casa empató el voto frente al Junior de Barranquilla ¿Cuáles son los suplentes? Música 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 Eduardo Carrillo número 85, número 6 para David Silva, número 17 Luis Sierra y número 10 José Najera Emanuel Molina número 21 y Jorge Luis Ramos número 6 ¿Por dónde tiene que regresarla? Dejando para nada, mira, la tiene el Real Cartagena Pueden pegarle desde ahí, intenta pegarle, va a llegarla por los aviones, va a que gol Gol, 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 gol Tapias el cabezazo en la mitad, el marco, gol, 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 Najera Para empatar, toma carrera, disparo al marco, gol, 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 gol Pueden pardsen módulo, gol, 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 gol ¡Gracias! Una de las que considero yo va a ser una su fortaleza... ¡Uy, Palomino mete al centro! ¡Aquí está el descuento! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol, gol, gol, gol! De primera para Arques, centra Arques, media vuelta de Náquera... ¡Gooooool! 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 El Ramos le dijo, tome, lleve y no me olvide que es el primero de la segunda parte. Uno por cero gana el Real Cartagena. Minuto 2.30 de la parte final. Le dieron tiempo a Najera para que pensara, para que imaginara. Le puso una pelota espectacular a la espalda de los defensores del Mallorca. A punto muy debilitado, parte por Luis Ramos, que por primera vez queda de frente a Nadal, de frente a la puerta, visitante. Durante todo el primer tiempo recibió de espalda. Santos, Santos, en cara a la marca, la pone al piso, que taco palmina, no llegó. La vuelven a rechazar los del Quindío, presiona. Najera mete un balón a la izquierda y el esférico se va a la final. Najera, el marco espectacular. Porque superó la barrera, una turba impresionante. Quería forzcender a Otero Bajo, pero claro, un muy buen paso y un muy buen golecho de Nido, Dario. Que le sirve para retribuir un poco el tema frente al Real Cartagena. Real Cartagena. ¡No! Marama la barrera, tres, está metido entre otros, esto, tono, balón, se va buscando el segundo palo y el cabezazo. ¡Al gol! ¡Gol, gol, gol! Fútbol profesional colombiano. Llegó el cabezazo por uno de Rafa Marquez. El equipo de la ciudad amurallada En contra de Cartagena Viene el golpe de cabeza Va a levantarse Ese esférico Yamile Valor al área Arbolida No le toque Buena la pared La atacó muy bien Manuel va para reventar La pelota no pasó Estaba dominando Llegando casi hasta el fondo Busca en el centro Golpe de cabeza El balón arriba El palo lo salvó Y Otra vez para que venga Uy, quedó suelto el balón Lo encontró Najera Tiene que voltearse No tiene, no encuentra Por dónde viene Craspe metiendo la marca Busca a Wendy Otra vez a caer Lo tuvo que bajar Ahí falta y le van a poner color A Craspe Pero mire Tiene una muy buena técnica Además va cubriendo la pelota Va cubriendo Y lo cruza fuerte El número 21 Uno de los dos centrales Y la segunda tarjeta amarilla Esta sí es el ángulo De Najera, ¿no? Porque no creo que se la vayan a quitar Bueno, el arseño también la cobró él Claro, ya no Venía con pierna arriba Pero ahí va Ahí va Transportando el eférico Dejándolo otra vez Para Oscar Castillo Para Oscar Castillo Giovanni Aparece el sector izquierdo Ya lo hizo García Castillo Arboleda Arboleda Atrás Najera Visto la falta del argentino Viene Cartagena Y la gente Y la gente ¡Gratis! Así, desapareció desde el fondo, se le entregaron a Náquera. Derecho, sí señor, tarjeta amarilla para Haider Palacio. Y pide tranquilidad el técnico Julio Avelino Comezaño. ¡Gratis! 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 Salvo que se le cayó la tarjeta. Vamos a ver, es buen dato. Sí, lo distrajo y... ...y... ...para José Náquera. ...el trozo se frena. La está pidiendo Náquera. Ahora sí, se le entregó Náquera. Náquera va a pegar. El ataque de Juan Guillermo Domínguez, sobre todo en el segundo tiempo, es el hombre que más apoya en ataque a su equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!